No sé qué tiene que me matar Y a mí me gusta como choca, bailando, champeta Me gusta como se hace, como en la camiseta Con tu receta, con el chico también lo que está Me tiene loco, ella me tiene loco Esta es la mente, tírale Pa' aquellos marranitos que me quieren estar tirando Que me quieren estar zarando, me lo voy a llevar El inferio Él tiene alas y no huela tanto Él tiene pico y no pica Yo tengo lo que usted necesita Venga y le damos una clasecita San Basilio Tú que sabes que la amo Ven y dile que me perdones Por favor, venga en tu mano San Basilio Tu mejor amigo ahora es un pistolo El que por esa vida se fue su convención Que respetamos Sicario, cetero Todo lo que hacemos El que sabe soy yo Este chifrán Vamos a aletearlo paisano El imperio Quédate Aquí perdón El que se fue Dale ahí, 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 eh Aletea pa' ver A tu lado siempre fluyo Yo no corro, yo no huyo Siempre tuyo, tuyo Mamá, y ahora ponte coqueta Vamos a bailar champeta Saca la metralleta Y ratatatatatatatatatata 언�ibra Ay, ¿ mientras hay papá El bien? El mal pegao El imperio Empensible Yo no aguanto más, 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 dime que yo voy pa' allá Eliminado, Anesui, Ataca No es serio, ella es sincero, todo mundo critico de tu propia receta Respeta, diga coquetas, ya se acabó el hilo pa' boleza a comer Silencio, dale, David No podrás, esas fueron las palabras de los que creyeron Que con sus ofensas iba a rendir Pero al contrario, me dio cuenta y estoy de pie, gracias a Dios Me trataron de loco hasta de jamín